Liquid Metal Cage y Máscara Fighters Mini Película 112 Blue Cage empieza parado, después empieza a estirar los brazos y estirando los brazos saca sus Liquid Metal Energy Waves y las convierte en cages, después las convierte otra vez en su forma de Energy Wave mientras Máscara Justice se acerca y mientras Máscara Justice se sigue acercando él se atrasa y empieza a soltar sus superpoderes atacándolo a Máscara Justice atacándolo hasta que empieza a explotar y lo destruye a Máscara Justice y queda parado, Blue Cage, dándole vueltas a su jaula Fin